Mira, Kalinsky se acercó, Piaty, busca con el taco, se la lleva nomás Nacho, sigue Piaty, avanza, va, engancha y la pierde, Brizuela se la roba. Alegre, Brizuela, Cáceres, ¿cuánto más? Tres minutos más. Ha decrecido el trabajo de Piaty, San Lorenzo lo siente en ataque esto. Piaty que viene de una lesión complicada, de un desgarro que tardó en curarse. Es un jugador que San Lorenzo si lo recupere y lo pone bien, le puede dar un salto de calidad al equipo. Hasta los 48 jugamos, vamos llegando al minuto 45, Aguiar, Estraco Alursi, sigue Denis, Estraco Alursi, para Aguiar, Bufarini acompaña por derecha, no hay falta dice el árbitro sobre Aguiar, se enoja el uruguayo. Se la recuperó Gentiretti, también sin infracción, Pavoril, pasada para Bufarini, me gusta, bájenla, le queda Estraco Alursi. Y a Arias, había bajado el uruguayo Aguiar para Estraco Alursi, muy bien el arquero nuevamente, se salvó Sarmiento de resistencia. Y Aguiar es el jugador más participativo de San Lorenzo en ataque. Aguiar además toma siempre la mejor opción. Qué mal quedó Sarmiento, quedó desbalanceado, tres de San Lorenzo contra dos. Zapatazo de Estraco Alursi, viene el arquero Arias. San Lorenzo mereció terminar el primer tiempo ganándolo el partido. Y ahora más Sarmiento con Adornik. Ahora se pasó Adornik, primera brisuela, corto Pavoril, saca Gentiletti, con derecha. Cabral se adelantó, Cáceres la espera, va para Alegre, se mueve Scatularo, Alegre con Cáceres, está habilitado Cáceres. Cáceres, puede enganchar y pegarle, Cáceres elige jugar. Cortó justo a tiempo Gentiletti, ya salió Kalinsky con Bufarini, por derecha el ciclón. Se termina la primera parte, hasta los 48, 46, van. Beati la deja corta. 0-0 el partido. San Lorenzo y su presentación en Chaco. La pelota va hacia la izquierda. La quería Scatularo, corta Alvarado. Bufa, Bufarini, la pisa, la tiene, la domina. Próspero y pasó. Mueve la pelota el ciclón. Bufarini, Marcier, abierto a Aguiar, de lo mejor en San Lorenzo. Así nos lo cuenta el comentarista, Fabián Godoy. Boboril, Aguiar. Juega el uruguayo, Piatti. Prósperi. Bufa ahora en los brazos, sigue Prósperi. Aquí Piatti pasó, Prósperi toca a Nacho. Lo anticipan a Tracoalurzi. Bien Correa. Ahora Alegre para sacarla. La rebota Adorni. Sale a marcar Gentiletti. Adorni, bien Gentiletti. Lateral para Sarmiento. San Lorenzo tuviese un delantero un poquito más rápido que Tracoalurzi. Es un partido para jugar con un delantero que te quite referencia. Porque los dos centrales, o al menos Correa, están muy alerta y juegan muy bien al anticipo. Igualmente ha sido un buen primer tiempo de San Lorenzo. No sé si coincidís. Me falta un poquito más de profundidad. Como dice mi amigo Juan Carlos, que también está viendo el partido en Caballito. En la calle Bonifacio. Saca Boboril. Quería Mercier. Girarse. Marca Boboril. Lateral para Sarmiento. Se termina la primera parte. Va a sacar Cabral. Y se acabó nomás. Final de la etapa inicial. Señoras y señores. En Chaco. La gente de Sarmiento. Dirigentes. Y gente que está abocada. Que este club crezca todos los días. Un poquito más. Hablan que el objetivo a mediano plazo. Esto es 2014. Es que el equipo llegue a la B Nacional. Esta es la meta que tiene la dirigencia de Sarmiento. Hoy están en el Argentino B. Que es uno de los torneos más complicados que existen en la Argentina. Obviamente haciendo los pasos de a poco. Pretenden llegar al torneo Argentino A. Y después sí soñar con la B Nacional. Que es el gran objetivo. Señoras y señores. Ya estamos viviendo el segundo tiempo de Sarmiento. De resistencia cero. San Lorenzo cero. Sin modificaciones en el ciclón. Carlos Lema. Piatti jugó con Kalinsky. Pasá Julio. Pasá Julio. Dale. Dale. Te lo pide Pizzi. Pasá Julio. Ahí está. La descargó y pasó. Bufarini. Bufarini. Qué Julio. Este es Prosperi. Aquí está en el área Gentiretti por el segundo palo. El centro de Bufa. Alvarado que pifia. No puede darle con la cabeza. Con esta cola dejaba Arce. Quería salir Sarmiento pero recupera Aguiar. Que ahora dispara Aguiar. Borner postuvo un desvío. Tiro de esquina para San Lorenzo. Va a pegar Aguiar. Está Alvarado. También Gentiletti. Buscará. Prosperi extrajo a Lursi. Viene el centro de Luisa Aguiar. Arpifia. Prosperi. Sale. Sarmiento está allí porque recupera Bufarini. Bufarini. Quería habilitarlo a Karinsky. No le salía. Karinsky no derrido Bufa. Sí. Con un golpe feo me parece. ¿No? Por eso rápidamente. Con buen tino. El árbitro brillada para el juego. Ya se levantó. Ya se puso de pie el cordobés. Por las dudas. El árbitro detenía el juego. Ahora recuperación. Salida para Sarmiento. Hoy dijimos que el Cuervo Móvil estuvo en la plaza 25 de mayo. Hasta las 7 de la tarde. 160 nuevos socios tiene San Lorenzo. Ha sido una buena medida. Esta es la jugada de San Lorenzo hablando de buenas medidas. Toca en corto asociando por abajo y por el medio. Lo que San Lorenzo no hizo en el primer tiempo. Y después Piatti patea donde está el arquero. Que resuelve con las piernas. Alvarado la deja corta. Kalinskij. Él dice en la carta que los contratos. Y la rigidez de algunos terceros no le han posibilitado cumplir el sueño de volver a la entidad azulgrana. Ya volverá entonces, ¿no? Después de esta gestión. Él quiere cumplir el sueño de volver a vestir la camiseta de San Lorenzo. Aguiar pasó, se metió en el área. ¡Ah! La saca finalmente. Corría el córner. Nuevo tiro de esquina para San Lorenzo que se va acercando. Como para marcar el primero del partido. Estamos en Chaco. Estamos en vivo. Segundo tiempo. Tres minutos y medio. Le va a pegar el uruguayo Aguiar. Aguiar con zurda, ¿viste? Primero tiempo a derecha. ¿Te acordás que te lo marqué? Larguería Kalinskij. Sacó, despejó Correa. Obril en el lateral. Aguiar. Sigue Aguiar, que es diestro. Tiene problemas para valer con zurda, como veíamos antes. Se extrajo al ursí para aguiar. Se complica a los defensores. Sáquela con el pie. ¡Pérez! Ya sacó con zurda el arquero. Lateral por derecha para San Lorenzo. No, Bufa dice, vamos a jugar. Prosperi. Alvarado que volvía. Jugá fácil los gritos de Pisi. Se pone ansioso Juan Antonio. Piatí. Piatí. Engancha Nacho. De primera guía. Estracualursi con el taco. ¿Por qué el moño? Un chiche de más veo ahí cerca del área. Viene para Bufa. La frena Bufarini. Este es Prosperi. Mete la que está Estracualursi. Le queda Kalinskij. Sigue tocando San Lorenzo. Piatí. Piatí. Estracualursi. Ya va a salir, eh. Lorenzo busca por abajo. Y esto es una buena señal. Kalinskij. Piatí. Sigue Nacho. Kalinskij. Prosperi. Va Gonzalo. Lo que pedía el banco. Prosperi. Kalinskij. Piatí. Aguiar. Piatí. Queda Kalinskij por allí. Pérez corta. Viene al arquero. Atento. Saca rápido. Quiere la contra con Adorni. Joder Alvarado. Atento, Pablo. Lateral para San Lorenzo. Está contentísimo, Pichi, con la última jugada de San Lorenzo, ¿no? Sí, sí. Aplausos para sus jugadores. Bueno, me cuentan que gente muy cercana a Sergio Massa, que Tigre va a inscribir a Juan Román Riquelme el Bartos en la AFA. Qué bomba tiraste, Godoy. Hoy en declaraciones a Fox Sports Radio El Plata, nuestro colega dijo, en el único lugar donde jugaría en la Argentina es en argentinos o en Tigre. Y que le aburre ver jugar a Boca. En un momento Tigre parecía que tenía todo acordado con varios jugadores y que cerraba el cupo, ¿no? Pero finalmente, por ejemplo, algunos, no fueron así, Peñalba, por ejemplo, ¿no? Alborosito quería, por ejemplo, a Mariano González. Claro. Y eso no se cerró. A Marco Fernández tampoco pasó. Claro. El rayo Mauro Fernández, sí. Mauro Fernández, sí. Piatí. Piatí al área. Piatí. Y correa. Llegó Peñalba como refuerzo. Claro. Y además hizo un gol. Y digo, en un momento recuerdo haber charlado con más a propósito de esto y era como que se iban cerrando las chances porque ya llenaban los cupos. Que son cuatro porque sumó lo de Pío por lesión. Tigre juega Copa Libertadores. Pero hay lugar todavía, ¿eh? Que sería lindo. Yo lo quiero ver a Román jugar. Por favor. Prósperi. Prósperi. Puffarini. Este es Prósperi. Sigue tocando San Lorenzo. Canisky para Prósperi. Muy atento el arquero. Bueno, de a tres palacios. Menos mal que te pedí. De a poquito, cuando quiera. Vamos cantando de a uno. Bueno. De a poquito, entonces. De a poquito y por la gente. Así que eso, ¿eh? Por favor. A ver, se vienen las tres variantes del Sarmiento de Resistencia en siete minutos. El partido 0-0. Y Hernán Maledi se nos cuenta. Se fue el número cuatro. Damián Cabral a la cancha el número catorce. Gustavo Maidana, volante central. Y su inferior es en armenio. Se va de la cancha el número diez. Matías Arce. Se viene para la cancha el número dieciocho. Damián Cirilo. Se va a ir el número siete. Agustín Adorni. A la cancha otra incorporación. El número quince. Leonel García Barros. El hombre de Trelew. Se fue Arce, entonces, ¿no? Claro. Entre varios. García Barros, la primera que toca. Adelastado estaba Cirilo. Se juntaron los que recién ingresaron. La tiro libre indirecto para San Lorenzo. Partido 0-0. 0-0. Y no por falta de situaciones, justamente. Arrancó muy bien San Lorenzo el segundo tiempo. Atorándolo al rival. Tratando de arrinconarlo contra su propio arquero. Y buscando una fórmula distinta a la primera parte que es asociar por el medio. Buscando justamente tener en pared y en toque corto algún tipo de espacio para poder convertir. Le mando un beso grande a Rosario Yerdi. Que ha sido ella justamente la que me confirmó esta noticia de Riquel. ¡Estraco al Ursi! Y probaba Denis. Saca de Riquel. Bueno, ojalá que Riquel me vuelva a ayudar, ¿no? Yo lo quiero ver. Estamos esperando. Yo si jugaba en Palmeiras... Yo te digo que... No es lo mismo, ¿no? No, pero a mí me... Yo lo quiero ver. Sí, yo también. Yo quiero que juegue. Lo quiero ver vestido de jugador y quizás no tanto hablando, aunque cuando habla algunas cosas hay que prestarle atención, sino jugando. Riquel me merece terminar su carrera dentro de una cancha. Hay que tener en cuenta un daño, ¿no? Que no es irrelevante. Desde el 4 de julio que no juegue. Bueno. Con 34 años. Es verdad. Para 35, el 78, Román. Exacto. Pero para Tigre sería un lujo tenerlo. Fiaty. Mercier. Tocas a Lorenzo. Gentiletti. Tendrá mucho que ver si Tigre pasa la segunda fase, ¿no? De la Conex de Riqueladores. ¿Esto también? Quizás. Gentiletti. Lo tiene con Anzuategui el martes. Mira, pues, 2-1, ¿no? Para Tigre. Exacto. Perdió 1-0 y lo dio vuelta. Prosperi. Verá que irá a Venezuela, Tigre. Bufarini. Mientras tanto, toca a San Lorenzo. El partido 0-0. Kalinsky. Mercier. Viaty. Aguiar. Sigue Aguiar. Trabó. Perdió. Recuperó a Maidana. Y sale con velocidad a Venezuela. Corre Cáceres. Balletti. Tirete a marcar. Cáceres llega. Sarmiento va. Cáceres. Se frenó. Descargó. Maidana. Cáceres. Viaty bajó. Retrocedió San Lorenzo. Se acerca para dar una mano alegre. Centurión. Marín. Marín. Abierto a la izquierda. Está. Escatularo. Marín va a probar. Marín le pega. Se tenía fe. Bueno. No le salió. Y ha sido una de las primeras oportunidades de Sarmiento en esta segunda parte de poder salir del asedio de San Lorenzo. Y aún así no encontró la profundidad. Y con este balón que teníamos en primer plano, Marín probó de media distancia. La semana que viene habrá una nueva reunión por los terrenos de la avenida de La Plata.